El nacido en Parrascoahuila en 1991, puede presumir de ser parte de la historia deportiva de nuestro país, siendo el primer mexicano en gimnasia aeróbica que ganó una medalla de oro. Fue en el 2014 cuando Iván Veloz dio la gran sorpresa al coronarse como el primer lugar individual en el campeonato mundial, celebrado en Cancún, México.